Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de este tercer escenario de la campaña del castillo. Vale, nos habíamos quedado aquí, al último de la quinta ronda. Y nada, pasamos a la siguiente ronda, que es una ronda de eventos. Esto lo voy a quitar ya porque no lo hemos hecho. Y vamos a sacar otro evento. A ver. Los astrólogos anuncian la semana del brujo sombrío. Hasta la próxima ronda astrológica, la primera carta de hechizo que juegue cada jugador recibe más uno de poder. A ver si no se nos olvida. Seguramente sí. Bueno, todo esto lo reseteamos. Hemos reseteado todo eso. Hemos reseteado esto. Y este lo había quitado. Vale, del anterior combate. Y directamente robamos cartas hasta nuestro límite de mano, que son cinco. Tenemos uno. Uno, dos, tres, cuatro. Mira, ya han salido los cruzados por fin. Mira, conocimiento, poder, bueno, para los hechizos. Ahora, como no salvan hechizos, me falta robar una carta. Vamos a darle un barajeado. Y lo que dije anteriormente. Voy a ir a por el asentamiento ese. No, sino antes. Bueno, es que no tengo subidos de nivel a ninguno. La verdad que, hombre, son unidades neutrales. Mal se me tiene que dar para no hacerlo. Así que voy a perder unidades. Pero es ganar. Al final dijimos que reclutamos un segundo de oro. Y podemos ganar una ficha de moral positiva o buscar dos en el mazo de artefactos. Que eso viene muy bien. Los artefactos, la verdad. Entonces, sería uno, dos y tres hacer dos luchas. Bueno, no, porque si gano ahí, subo de nivel y ya me cogería la mina de oro. Hago uno, aquí, dos y tres. Y ya me cojo esa mina. Y me darían más cinco de oro la siguiente. O sea, serían veinte de oro. Para la siguiente ronda. Porque ya como estaría con nivel cuatro. Además tengo los cruzados. Tengo la carta de cruzados. Yo creo que sí. Vale, que mario las cartas. Y bendición, mira. La carta de bendición. Que no la tiras de dado, de ataque y ganas más uno. O no la tiras de dado y atacas, ataque más dos. No está mal. No puedo subir a ninguna unidad de nivel. Así que, sí que, bueno, esto. Voy a dejar otra vez cero. Cuando salga el enemigo. Esto lo tendré que usar con mi R. La verdad. Venga, uno. Nos metemos en el asentamiento. Y atacamos aquí. ¿Qué es? Decían. Cuando luches contra esto. Añades unas pocas medusas al ejército de esta loseta. Que es, yo soy de nivel tres. Así que son, nivel tres es normal. Dos bronces y una plata. Dos bronces y una plata. Ya, añade unas pocas medusas. Unas pocas medusas. No está mal. Las medusas. Esas sí que me pueden hacer pupita. Vale. A ver. Les damos la vuelta. Saqueadores, campesinos. Y tiradores esqueleto certeros. Uuuh. 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 Son mejores que las medusas estos, eh. Tienen seis de vida. Bueno, a lo mejor tengo que gastar otro movimiento. Vale. Pues, venga. Vamos a... A ver. Iniciativas nueve, nueve. Yo soy el atacante, así que primero mis glifos. Primero mis glifos. Los tiradores certeros me van a hacer mucha pupita, eh. A ver. Pues... A ver. Tengo un hechizo, poder... Esto es la unidad seleccionada. Es de cuerpo a cuerpo o a distancia. O sea, de cuerpo a cuerpo o voladora. O sea, solo las de... Las de distancia no. Y lo que veo es... Y no la tirada del lado de ataque. Y no la tirada del lado de ataque. Y ganas más uno. Si la tiras potenciada. Que... Entiendo. Joder. Cuando me hace un hechizo, esto que te sirve, devuélvela a tu mano. Entonces más dos. Es que con los glifos no llevan los tirados certeros. Pero sí a las medusas. Que las medusas tienen cuatro vidas. Y además después del contraataque, lanza un dado de ataque. Si sacas cero, el objetivo queda aturdido. Vale. Uno, dos y tres. Venga, vamos a ir a por estos. Con mis glifos. Y... Poder... Esto para los cruzados cuando... Cuando ataque con los cruzados. Porque me da más uno de ataque o más uno de defensa. Que se duplica con los cruzados. Vale. Venga. Vamos a ver que sale en el dado de ataque. Atacamos a las medusas. Cero. Pues sí que la voy a usar. Venga. Bendición. Y uso... Voy a usar el efecto avanzado de poder. Vale. Que esto me da dos. Entonces hago esto. Que ignoro el dado de ataque. Y gano más dos de ataque. O sea, dos de ataque más tres. Cinco menos uno. Cuatro daños. Me las cargo. Perfecto. Fuera medusas. Vale, vale, vale. Y ahora. Juego esta. Que es juego esta carta después de lanzar un hechizo. En vez de descartar la carta de hechizo. Devuélvela a tu mano. Y bueno. La podría... Si hubiese usado potenciado. Pues podría volver a usar el hechizo. Pero mira. Este me la guardo. Así no le pierdo. Que está bastante tocho. Lo que pasa es que sin poder, pues... Está bien. Y no le da el dado de ataque. Por si acaso. La bendición. Vale. Ahora les toca a los tirados certeros. Que atacan plata contra plata. A distancia. Entonces ellos tiran dos dados. Tres... A ver. No me les pueden matar. Puedo jugar la defensa. No voy a jugar la defensa todavía. Me atacan. Ignora la penalización de combate. Solo tiran un dado de ataque. Porque ignoran la penalización de combate. Son tirados certeros. Pues venga. Cero. Es tres menos uno. Dos daños. A mis... A mis fanáticos. Y estos como no son ejércitos rivales. Simplemente pues... Normal. Nueve, nueve. Ahora van los de seis. Que tengo yo. No. Primero siete. Y luego seis. O sea. Primero estos y luego los cruzados. Pues se activan los fanáticos. Los fanáticos van a atacar. Que tienen seis de vida. Tienen seis de vida. Lo que pasa es que como no me quité del medio a esos. No puedo atacarles luego. Los fanáticos son cuatro. Con los salvagueres y los campesinos. Y creo que voy a tener que gastar un movimiento. Para... Para darles. Eso sí. Para la ronda de combate. En los cruzados yo ganaría más uno. Daría voy a quitarme a los saqueadores. Y con este más dos. Me puedo intentar cargar a los otros. Y luego ya con los tiradores. Pues sí. Los fanáticos para quitar del medio voy a intentar atacar a los saqueadores. Entonces tiro un dado. Los saqueadores tienen tres de vida. Salvo que me salga un menos uno. A ver. Si tenemos suerte. Cero. Vale. Es cuatro. Menos uno. Tres. Justo lo que tiene. Perfecto. Fuera saqueadores. Saqueadores aquí. Y ahora los de seis. Ya me activo yo antes que ellos totalmente. Pues justo. Los cruzados. Que es de seis. Uno. Dos. Y juego esta carta de cruzados. Que es la unidad seleccionada gana más uno. No sé. El efecto se duplica con los cruzados. Entonces. Tiene más dos al ataque. Más dos al ataque. Más uno. Tres. Vale. Tres. Y cuatro son siete. Justo. Para destruir a los tiradores certeros. Mira. Perfecto. Y estos han activado los cruzados. Vale. Ya me queda activar estas dos unidades. Primero voy a atacar con los tiradores. Desde lejos. Vale. Ataco a los campesinos. Tienen dos de vida. Menos uno. Vale. Pues un daño solo. A los campesinos. Y ahora con los alabanderos me muevo uno. Se moverían ellos por último. Así que. Bueno. Esta. Esta hecha la ronda. Les ataco. Menos uno. Vale. Pues es uno. Y fuera. Eliminado lo campesino. Perfecto. Me quedo con estas dos cartas. Hemos ganado el combate. Estaba pensando. Siempre que ganas a unas unidades. Anteriormente gané a los otros. Era el ejército. Y no subí de nivel. Porque ellos no tienen nivel. Contra unidades neutrales. Con los que subes de nivel. En teoría. Entonces. Si ganas a los seres contrarios. Te ponía aquí. Creo que la situación es que no ganas nada. Simplemente lo que te pongan en el escenario. Con el héroe anterior. Solo ganaba dos recursos. No subía de nivel. Tengo entendido. Voy a revisarlo. Vale. Eso es lo que me tenía duda. Mira. Lo que ganas. La experiencia que se gana. Al derrotar a un héroe de la IA. Aparece en el escenario. Si no dice nada. No ganas nada al respecto. Vale. Pues es lo que me da. Un héroe de la IA. Pero las unidades neutrales siempre subes. Igual a tu nivel es uno. O mayor que tu nivel dos. Vale. Entonces. Esa era la duda que tenía. Entonces. Sí. Aquí. Como eran. De nivel tres. Pues igual que mi nivel. Pues subo un nivel. A nivel cuatro. Que lo que me da es. Otra de estas. Otra. Efecto potenciado. Y. Me da la carta de. Cruzados. Esta. Que me la pongo en mano. Que esta es de nivel cuatro. Cuatro. Vale. Entonces. Efectos potenciados. Y esto. Que no está nada mal. Vale. Y. Esto lo visitamos. Y ahora ya. Sí que cojo. Lo que. Los beneficios. Que es. Reclutas un euro secundario. O ganas diez. Recluto un euro secundario. Que le pongo aquí. Es. Le reclutas en tu. En tu castillo. Evidentemente. Y. O ganas diez de euro. Y ganas una ficha de moral positiva. O buscas dos en el mazo de artefactos. Que es lo que vamos a hacer. Buscar dos. Especulo. Descubre cualquier loseta de mapa. Y acentra la loseta. Sobre la que se encuentre tu héroe. No está mal. Un movimiento más. O. Gana un cristal. Retira esta carta. Y después. Gana. Dos cristales. Me voy a quedar con esta. Que. Ahora mismo. Pues. En vez de. A ver. Retirar esta carta. Es destruirla. Me da dos cristales. Entonces. Cada vez que me salga. Me da uno. La voy a jugar ya. Que me da un cristal. Otro cristal de estos. Venga. Tenemos aquí. Bastantes recursos. Vale. Eso ha sido un movimiento. Ahora hacemos. Movimiento dos. Y movimiento tres. Que va a ser. Dos. Y tres. Como esta mina es de nivel tres. Directamente la conquistamos. Nos dan. Cinco de oro. Y subimos. Cinco del nivel de oro. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. Pues ahí estamos. De estas cartas. No me descarto de ninguna. Las dejamos así. Y vale. Y ahora. Como tenemos el héroe. Este. Lo que voy a hacer es ponerle. Aquí. Estos dos movimientos. Porque el héroe secundario. Tiene dos movimientos. Y este. Pues. Uno. Y dos. Sí. Vale. Luego va a ir a por esas minas de cristal. Con el héroe secundario. Y coger todo esto. Que me haya ido dejando por el camino. Vale. Entonces. Estaría este turno. Pasamos al turno siete. Que es ronda de recursos. Ronda de recursos. Recibimos veinte de oro. Diez. Veinte. Y luego va a salir otro héroe. Yo creo. Por ahí. Veinte de oro. Por aquí. Me quedo sin espacio. Veinte de oro. Cuatro recursos. Cuatro recursos. De estos. Uno. O sea. Uno de tres. Y uno de uno. Tres y uno. Cuatro. Y. Cero de. De cristales. Ah mira. La primera carta de hechizo que juegues. La potenciaba en uno. Se me ha olvidado. ¿Ves? A ver si no se me ha olvidado. La siguiente. De todas las cartas de hechizo. Recibe uno de poder. Directamente. Vale. Y. Reseteo todo. Reseteo todo. Y. Robo cartas. Hasta mi mano. Me puedo descartar de cartas. Que no me descarta ninguna. Límite de manos es cinco. Pues una. Mira. Táctica. Y. Ataque. La de táctica seguramente la. La tira. Toma el por culo. No me interesa mucho. Vale. Y esto también lo damos la vuelta. Ya podemos construir más cosas. La cofradía de gratia. Que. Eso. Son nueve recursos. Yo creo que esa sí que la puedo hacer. Y debería hacerlo. Voy a ver qué son estas cosas. Antes de nada. Porque creo que esto era para quitarte cartas de mano y demás. A ver. Esa. Que es. Esta de aquí. Manantial mágico. Puedes mirar las tres cartas superiores de tu descarte. Y ahí una de ellas a mano devuelve el resto de cartas a la parte superior del descarte. En cualquier orden. No está mal. Pero por arriba me dan oro. Y esta es la cabaña que es el mercadillo. Que es que me interesa ir por ahí abajo. Son tres de oro pero en el mercadillo. Permites intercambiar en el mercadillo. Y es. A ver. La barata y alquimista. No. Estas son las minas. Aquí está el mercadillo. Esto es. Por seis de oro. Tres cristales. A lo mejor me interesa el mercadillo. O antes de moverme lo miro. A ver si me interesa el mercadillo. Vale. Vamos a construir la gloria de Heratia. La gloria de Heratia. Gastamos esto. Son. Diez monedas de oro. Nueve recursos. Tres. Tres seis y tres nueve. Y cuatro cristales. Uno. Dos. Tres. Tres y cuatro cristales. Justos. Vale. Pues eso. Lo devolvemos a sus respectivas pilas. Y ganamos la gloria de Heratia. Ahí está. Que ya podemos construir a los campeones y a los arcángeles. Pues a ver. Estos me valen veinte y estos me valen doce. Podría construir a los campeones. A los campeones. Y ir esperando. Para construir a los arcángeles. Es que los campeones tienen siete de vida. Y los de defensa atacan con cinco. Si tú eres esta en una zona con estábolo. Es que te refuerza esta unidad. Vale seis menos. Había un estábolo por ahí. Estaba aquí. Por reforzar. Mirad el mercadillo. Puedo intercambiar por aquí. Esto me va a dar un cristal. Es que veinte recursos. No tengo. Si no, cogería a los arcángeles. Que los arcángeles son veinte recursos. Tengo quince. Me faltan cinco monedas. En el mercadillo podría vender esto. Cuatro de piedra. Este no lo había dado la vuelta. Evidentemente que este le puedo mover antes. A ver. Son tres de oro. Pero las cuatro de piedra sí que las puedo cambiar en el mercadillo. Yendo por abajo. Aquí me dan tres de oro. Que con tres de oro ya podría comprar los arcángeles. Directamente. Si cojo esa mina. Me va a dar un cristal. Con un cristal. También es verdad que lo puedo cambiar. Un cristal. Por tres de oro. Yo creo que voy a ir por abajo. Vale. Primero voy a activar a este héroe. Que va a ser uno y dos. Simplemente para hacer uno y dos. Llegar ahí. Como tenemos nivel cuatro. Pues directamente lo conquistamos. Nos da un cristal. O mayores. Y producimos un cristal cada ronda de recursos. Vale. Y ahora activamos este. Que va a ser uno. Nos movemos aquí. Activamos esto. Que es mirar las tres primeras. Una, dos y tres. Y me puedo quedar con nadillas. A ver. Esto es un cristal más. El cristal. Lo podría cambiar por más oro. Porque no me da para contratar las dos. ¿No? Y esto es para los cruzados. Que está muy bien. Esta habilidad. Pero vamos. Voy a quedarme con esta. Y estas las devuelvo así mismamente. Esta. La gasto. Ya. Para cogerme el cristal. Vale. Ahí está. Hago. Dos. Me meto en el mercadillo. ¿Qué es? El mercadillo es revisitable, ¿no? Mercadillo. Mercadillo revisitable. Permítale que visite e intercambiar recursos. Retirar una carta. Página 16. O. Comprobar una máquina de guerra. O comprar una máquina de guerra. Página 3. Expansión murallas. Libre de misiones. Retirar una carta. Es decir. Voy a ver las reglas. Vale. Si pones retira una carta. Retira una carta es que retiras una del juego completamente. Pero vamos. Ahora mismo. Pensándolo bien. Yo creo que no voy a retirar ninguna carta. Pero claro. Puedes hacer una de las tres cosas. O bien eso. O intercambiar recursos. Entonces voy a intercambiar recursos. Voy a gastar. 1, 2, 3, 4. 4 de piedra. Para que me den 4 de oro. Que con eso. Ya podría. Son 16, 17, 18, 19. Me faltaría uno para comprar el arcángel. Pero voy a intercambiar. 1 de cristal. Para que me dé. Aquí lo pone. 1 de cristal por 3 de oro. Por 3 de oro. Vale. 3 de oro. Entonces ahora ya sí que podría comprar las unidades. Los arcángeles. ¿Podría intercambiar más cristales? No. Porque me hacen falta para subir a los arcángeles y para los estos. Entonces ahora mismo voy a quitar a los albarderos. Quizás podría subir a los tiradores. Pero son 3 de oro. Bueno, sí. Mira. Que produzco cristales. Voy a otros. Para otros 3. Que yo creo que con eso puedo hacer. Activo esto. De las unidades. Y compro. Vale. Estas me las dejo aquí. Compro a los arcángeles. Vale. Que me vale 20 y 1 de cristal. Son. 9. 19 y 1, 20. Y un cristal. Todo esto para acá. Compro a los arcángeles. Y. Lo que voy a quitarme es a los albarderos. Que les tengo aquí. En mano. Así que les voy a dejar por aquí cerca. Para poner aquí a los arcángeles. Y lo que voy a hacer es. Ya que estoy. Mejoro a los tiradores. Que me valen 5. Justo es lo que me queda. 5. Y mejoro a los tiradores. Los albarderos. Bueno. Una unidad que tengo aquí. Por si acaso. Vamos a dejar por aquí. Los campeones las tengo comprados. Si me cae alguna unidad. Pues bueno. Les puedo usar estos. Porque lo máximo que puedes poner son 5. Y ya estaría. Entonces. Vamos a seguir andando. Y nos movemos uno aquí. Vale. Pues siguiente ronda. La siguiente ronda. Sería esta. Que es la 8. Que activamos un evento de contrarreloj. Si el primer. Si el ejército del primer héroe atacante cae derrotado. Coloca al ejército del segundo. Héroe atacante. La zona bloqueada. Más a la derecha. Vale. Pues sale. Sale el segundo héroe. La zona bloqueada. Más a la derecha. Vale. Y esto es lo dicho. Se va moviendo. Y como no está la misma loseta que este héroe. Va a ir hacia mi ciudad. Entonces. O le voy a atacar yo. O tengo que defender luego la ciudad. La ciudad. Creo que era. Que si no está tu héroe. Creo que podías pagar para teletransportarte. O algo así. Pero bueno. Eso lo tendría que revisar. Pues si no va a ir andando. Un, dos, tres. Vale. Y visitando las zonas. Pues las va ya él cogiendo. Y demás. Lo va bloqueando. Por así decirlo. Y iría a un, dos, tres. Bueno. Iría por aquí arriba. Un, dos, tres. Y uno. Dos. Dos y tres. En dos turnos llegaría a mi. A mi zona. Vale. Y ya está. Entonces. O le bloqueo. Uno, dos, tres. Y le ataco. En la siguiente ronda. O va a venir a por el Melcioda. Tendría. Uno, dos, tres, cuatro, cinco turnos. Para ir a por el otro ejército. Yo creo que ese que voy a ir a por él. Porque además me da dos cristales y todo eso. Uno, dos, tres. Yo creo que además descubro esa loseta. Vale. Pues venga. Activamos esto. Reseteamos todo. Lo que no he hecho es esto. Tenemos que hacer esto primero. Los astrólogos anuncian la semana del dragón dorado. Al comienzo de la próxima ronda de recursos. Todos los jugadores ganan cinco de oro. Vale. Pues. Voy a ponerlo por aquí. Para que no se me olvide. Al principio de la siguiente ronda de recursos. Pues. Ganamos cinco de oro. Voy a poner aquí. Para que no se me olvide. Vale. Primero se activan ellos. Entonces directamente. Uno, dos y tres. Y se mueve ahí. Y ahora yo es cuando puedo ir a por él. Con este héroe. Directamente. Uno y dos. Vamos a volver por aquí. Uno y dos. Esto ya estaba visitado. Así que nada. Para ir a por esto. Y con el otro héroe. Voy a moverme. Con Catherine. Descubro esto. Uno. Vale. Mira un obelisco. Los obeliscos. Creo que me daban. Vale. Esto de la fuente. Que es como esta. Creo. Sí. Al final es la misma fuente. Que es para mirar las tres cartas. Bueno. Aquí me dan dos artefactos. Mira. Tres de oro. Otra mina de cinco. Hechizos. Bueno. Lo pondría así. O mejor. Yo creo que así. O así. Porque cojo hechizos. Después. Y todo eso. Esta la dejo. Que me da igual. Pero hechizos. Y otra mina. Y luego iría para allá. Vale. Dos y tres. Voy a ir a por el héroe. La ataco yo. Vale. Que tengo estas cartas. C. Un. Dos. Tres. Cuatro y cinco. Lo he hecho bien. No he tenido que descartar ninguna. Vale. Esto estaría activado. En este turno. Pero bueno. No lo voy a usar. Porque no tengo dinero. Ni tengo nada. Venga. El héroe atacante. Este. El héroe atacante era. Una manada de ojos maléficos. Una manada de ojos maléficos. Unos pocos minotauros. Y unas pocas manticoras. Lo que dije antes. Es que eran las de oro. Lo que he movido un poco esto. Las manticoras se nagan. Y usan este mazo. Y ese mazo de hechizos. Pero en el anterior caso no lo usan. Vale. Yo pongo esto. Sí. Así. Tal cual. Los arcángeles van a atacar a las manticoras directamente. Pues eso es la iniciativa. Y. Bueno. Pues. Empezamos el combate. A ver. La bendición la puedo usar. La táctica para cambiar. Sí. Voy a hacer eso. Mira. Activo los arcángeles. Que son. Uno. Como vuelan. Dos y tres. Se ponen por detrás de las manticoras. Y así bloquean los ojos maléficos. No tienen que atacar a los arcángeles. Vale. Cuando se inicia el combate robas una carta con los arcángeles. Vale. Otro ataque. Pues. A ver. Hacen seis de ataque. Entonces. Vamos a asegurarnos. Voy a jugar. Tengo dos de habilidad especial. Así que. Juego esta. Que es. Dos. Más dos al ataque. Entonces. Sería ocho. Si me es un muro es uno. Es siete. Y sí que me las cargo. Vale. Entonces. Me aseguro. A cargarme las manticoras. Más uno encima. Vale. Serían. Ocho. Y una nueve. Nueve menos uno. Ocho. Daños. Tienen seis de vida. Fuera las manticoras de un. Hostiazo. Que bueno. Son mis arcángeles. Muy bien. Vale. Pues. A ver. Mi siguiente iniciativa. Es nueve. Los glifos. Los glifos se activan. Y a quién van a atacar. A los minotauros. Sí. Porque son los únicos que pueden así atacar. Venga. Uno. Dos. Y tres. Los glifos atacan a los minotauros. Ellos hacen cuatro de ataque. Así que hay que tener cuidado. Entonces podría atacar. Bueno. Me podría defender. En el caso de que no me descargue. Me pueden matar los tiradores. Eso sí. Los ojos maléficos. Se activan antes. No me pueden atacar los tiradores. Tienen que atacar los arcángeles. Así que sí. Voy a utilizar esta habilidad. De ataque. Con dos. Venga. Ataco con los glifos. A los minotauros. Con un más dos de ataque. Cero. Pues son. Cinco. Menos dos. Tres daños. No me les iba a cargar. Tres daños. Tres daños. Entonces los minotauros hacen un contraataque que me pueden dar la vuelta a los glifos. Así que lo que voy a hacer es jugar una defensa. Vale. Si resuelves un menos uno en el dado de ataque roba una carta. Vale. Cero. Menos mal. Pues es cuatro menos uno. Tres daños. Tres daños a mis glifos. Vale. Ahora iniciativa siete. Primero mis fanáticos que se activan antes. Pues los fanáticos atacan a los ojos maléficos. Como es desde la retacuardia dos dados y elige el de menor valor. Cero. Vale. Cuatro menos uno. Tres daños. A los ojos maléficos. Que justo se les da la vuelta. Vale. Y vamos a poner que lo hemos activado. Perfecto. Ya hemos hecho que nos activen ya. Ahora los de seis. Que el primero es los míos y después el minotauros suyo. Entonces voy a activar primero a los cruzados. Venga. Los cruzados. Muevo uno con los cruzados. Tengo esta que no la voy a gastar ahora. No me va a hacer falta. Porque todavía no se han llegado a activar ellos. Durante este combate no la voy a usar. Venga. Ataco a los minotauros. Que mal. Que bien. Si ya les mato. Es menos uno. Vale. Tres menos dos. Un daño. Como tienen cuatro. O sea. Como tienen tres. Más uno. Cuatro. Fuera minotauros. Al final no se activa ninguno de ellos. No roban cartas. Y ahora es iniciativa seis y cinco. Así que se activan mis tiradores. Que hacen un ataque desde atrás. Desde atrás. Menos uno. Vale. Es uno. Pues solo les hacen un daño. Y vuelven a atacar. Pero antes de moverme. Me muevo uno. Si un objetivo no está adyacente vuelve a atacarlo. Pero como tienen un movimiento. Pues ahora ataco desde ahí. Que así. Tira un dado solo. Venga. A ver. Ahí se me ha caído. Ahí. Venga. Más uno. Queda un poco torcido. Pero bueno. Más uno. Son tres. Menos cero. Pues. Tres daños. Entonces. Los ojos malíficos. Destruidos. Tengo ya el ejército bastante tocheado. Perfecto. Victoria. Contra. El ejército. El segundo ejército atacante. Entonces me dan dos cristales. Por ganarles. Y así me los quito del medio. Dos cristales. Y. Todo esto. Pues se vuelve. A su sitio. Nos vamos a colocar en sus zonas. Esto lo quito la vida. Y los arcanes. No. Los arcanes. Están aquí. Me voy a poner aquí los arcanes. Y aquí los arcanes. Vale. Y esa va a ser mi organización. Ya está. Ya ganado los dos cristales. Y se acabó. Directamente. Pues hemos derrotado al segundo ejército. Así que. Perfecto. Pues. Siguiente ronda. Siguiente ronda. Recibimos estas tres monedas. Directamente. Porque es la. Por el evento ese. Hemos dicho que es la ronda nueve. Ronda nueve. Y recibimos recursos. Son veinte monedas. Veinte monedas. Cuatro. De recursos de construcción. Cuatro de recursos de construcción. Y. Un cristal. Ahí os es. O recursos del juego. Todo esto. Lo activamos de nuevo. Y. Empezamos el siguiente turno. A ver. Tengo una. Dos. Tres. Robo. Dos cartas. Cuatro. Y. Cinco. Ah. Y yo no he mirado. Hasta cuándo puede subir mi héroe. Eso no me he fijado. A ver. Tu héroe. Reglas adicionales. Preparación del héroe de la guía. No pone nada. O sea. Puedo subir hasta nivel siete. Sí. Vale. Sí. No pone ningún límite. Así que podemos subir de nivel. Todo lo que queramos. Estamos aquí. Vale. Pues. Venga. Primero muevo. Uno y dos. Con este héroe. Directamente. Pues se mete ahí en el castillo. Vamos a ir a por esos recursos. Y pocas cosas más que haya por aquí. Para conseguir artefactos. O intercambiar y demás. Vale. Esto sí que lo he dado la vuelta ya. Vale. Pues. A ver. Sería. Uno, dos, tres. Puedo subir de nivel a los. Sí. A ver. Uno, dos y tres. Ya estamos los tres movimientos. Y aquí. Directamente. Buscamos dos en el mazo de hechizos. Uno. Contragolpe. Maldición. La unidad seleccionada sufre. Hasta un mínimo de cero. Para quitarles escudos. Vale. Pues me quedó este. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y luego me voy a tener que descartar de uno. Seguramente de las tácticas. En la siguiente. Me descartaré de las tácticas. Vale. Y eso lo hemos visitado. Y antes de terminar el turno. Vamos a reforzar a los. Primero a los estos. A los arcángeles. Que son diez, veinte. Ah no. Me van en treinta. Uh. Van en treinta. Van en treinta. ¿Por quién cambiaría? Porque puedo coger a los campeones. Que los campeones también es verdad. Que son tochos. Me valdrían doce de oro. Solo. Doce de oro solo. Esa mina. Voy a coger después. El obelisco. Que hemos dicho que los obeliscos. Los obeliscos te dan dos cristales. Pero claro. Eso. Para intercambiarles. ¿Por qué? Por los tiradores. Por ejemplo. Que se ha subido antes. Pero claro. Pero a ver. Tener una distancia. Y todos los demás. Cuerpo a cuerpo. Los grifos hacen más daño. Sí. Y tienen más vida. Yo creo que sí. Que sería eso. Para después. Pues a lo mejor en este turno ahorro. Yo creo. Estos son de nivel 5. Nivel 5. Y yo tengo nivel 4. Así que. Eso sí que me harían subir. Hasta el nivel 5. En el siguiente turno. Vale. Pues nada. Terminamos esta ronda. Pasamos a una ronda de. De astrología. A ver. ¿Qué pasa aquí? Los astrólogos anuncian. La semana del silencio sepultural. Sin cambios. No hay cambios. Vale. Pues nada. Esto lo reseteamos todo. Todo por acá. De las cartas. Me tengo que descartar de una. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Cinco cartas. Y primero muevo a este héroe. Uno y dos. Que va a ser uno y dos. No. Es uno y dos. Porque aquí no puedo atravesar evidentemente. Entonces esto. Lo que hago es lanzar un dado. Me lanzo dos dados de recursos. Venga. Que me interesa. Cristales o recursos. Pues cristales. Uno y dos cristales. Que los cristales les puedo intercambiar por algo. Vale. Se ha movido ese héroe. Y ahora ya. Lo mismo. Me da lo mismo. Vale. Aquí lo belisco. Que esto. Lo visito. Y estas minas estoy poniendo. Estos. Y estas minas hay que poner. Que son tuyas. Esto y yo. A fijota. Que son las controlo yo. Y estas también. Estas minas las controlo. Vale. Esa. Esa. Creo que no había ninguna más. Esto me daba solo más o no. Así es. Esta mina también. Que te da más cinco. Vale. Pues el segundo. Nos movemos aquí. Y atacamos. A los de nivel cinco. De esta. De esta zona. Voy a usar a los tiradores y todo eso. A ver si. En el caso de que caigan. Pues me les quito. De encima. Vale. Pues estos son unidades neutrales de nivel cinco. Nivel cinco unidades neutrales. Son normal. Uno de bronce. Dos de plata. Y uno de oro. Uno de bronce. Dos de plata. Y uno de oro. No está mal. Dejo esa disposición. Sí. Venga. Tiradores. Estos no pueden. Estos no pueden porque son del castillo. Así que jabalíes. Estos de plata son nómadas. Estas. Y estas. Son otros nómadas. Creo que si salían unidades repetidas tampoco se podrían volver a poner. Así que. Estos de plata fuera. Y salen otros. Momias. Más momias. Y estas de oro. Hechiceros. Uh. La distancia. Vale. Pues esto lo único que te voy a hacer es intercambiar así. Siete. Vale. Madre mía. Me destruyo todo. Vale. Pues esta sería la colocación. Atacan a distancia los hechiceros. Retira hasta dos de una unidad aliada. De lo contrario los hechiceros ganan uno. Vale. O sea cuando se activan retiran dos de vidas de una unidad aliada. Tienen uno de escudo y cinco. Pues voy a hacer la misma que antes yo creo. Directamente. Me voy a mover con los arcángeles. Porque son doce iniciativas. Uno, dos y tres. Aquí atrás. Y les meto a los hechiceros. Con mis arcángeles. Que bueno. Son seis. Menos uno cinco. A no ser que saque un menos uno. Puedo gastar un ataque. Para asegurarme de matarles. Venga. Gasto un ataque. De estas potenciadas voy a poder usar alguna más. No. No. Porque estas son maldiciones. Y la bendición. Y no la he dado de ataque. Venga. Ya tengo más dos. Vamos. Me les cargo sí o sí. ¿Esto cuánto ha salido? Cero. Vale. Son dos. Y seis. Ocho. Menos uno. Siete. Tienen cinco de vida. Fuera. Los hechiceros. Estos aquí. Vale. Hechiceros. Fuera. Iniciativas. Ahora es siete. Siete. Nueve. Primero los glifos. Los glifos. Las momias. Son las. Las jodiendas. Los nómadas. Al final del torno. Simplemente tienen cuatro jabalíes. Las momias van a atacar a la plata. Los. Ese van a atacar. Vale. Pues. Nueve. Luego los fanáticos. Se van activas. Venga. Uno. Dos. Con los glifos. Y ataco a los jabalíes. A los jabalíes. Menos uno. Vale. Son dos. Dos daños. A los jabalíes. Dos daños a los jabalíes. Y ellos contraatacan a mis glifos. Que mis glifos no tienen defensa. No tengo aquí defensas. Vale. Menos uno. Pues solo me hacen un daño. Ahora iniciativas siete. Los fanáticos. Y luego los nómadas. Pues con los fanáticos. Ataco a los nómadas. A ver si me los cargo. Y así nos activan. Voy a jugar esta. Le tiro con arco. Avanzada. Hasta el final de la siguiente ronda de combate. Todas tus unidades a distancia. Ganan uno de movimiento. Y uno de ataque. Si el objetivo no es una niad. Hay acente. Así que. Tienen. Uno de ataque. Más uno. Dos. Vale. Son dos. Más cuatro. Seis. Menos uno. Cinco daños. Los nómadas. Destruidos. Venga. Y ahora estos tienen iniciativa cinco. Seis y seis. Primero se activa los míos. Y después los suyos. Vale. Pues primero con los. Uno, dos y tres. Y que yo. Vale. Primero voy a activar a los tiradores. Tiradores. Que da igual. Porque se pone el dado. En menos uno. Con los tiradores. Para que no les haga nada. Así. Bueno. Pero tiene más uno. Claro. Vale. Ignora el dado de ataque. Cuando recibe un ataque. Coloca el dado de ataque. De tu oponente. Con la cara menos uno. Eso es. Vale. Con este más uno. Menos uno. Entonces son dos. Menos uno. Un daño. Y como no es una niad yacente. Lo mismo. Vuelvo a atacar. Así que le hago otro daño. Segundo daño. Vale. Y ahora sí. Activo a mis cruzados. Uno. Dos. Y tres. Vale. Eso. Pues es menos uno. Son tres. Menos uno. Dos daños. Y. Me cargo a las. A las momias. Me quedan los jabalíes. Me cargo a las momias. Con los cruzados. Las momias son plata. Fueron aquí. Vale. Te lo he puesto al revés antes. Vale. Ahora ya sí que se quedan. Activa solo ellos. Que son los jabalíes. Los jabalíes atacan directamente a los glifos. Porque son. Brance. Brance contra la bronce. Vale. Pues tiran un dado de ataque. No tienen defensa estos. A lo mejor uso la bendición para no usar un movimiento más. Vale. Menos uno. Me hacen un daño. Los glifos se ponen con dos daños. Y hacen el contraataque. Contraataque. Que les tengo que hacer dos daños mínimo. Que cero. Pues tres menos cero. Pues muertos. Ay. Jabalíes. Fuera. Y estaría. Bien. Me quedo con estas tres cartas. Que no está mal. Y esta. Se descartaría. Directamente. Vale. Voy a poner estos en su sitio. Los cruzados aquí. Esto se nos quita. Las heridas. Estas las activaciones. Y los arcángeles. Aquí. En el lado. Del medio. Y así. Pues se meten ahí en todo el medio. Y meten buenas leches. Estaría conquistado. Entonces. Esto. Me da cinco de oro. Cinco de oro. Tres. Cuatro. Cinco de oro. Que ahora ya sí que podría subir de nivel a los arcángeles. Y subo. Como era el nivel cinco. Un nivel más. Pues uno. Y dos puntos. Así que subo al nivel cinco. Que puedo tener seis cartas. Y busco dos. En el mazo de. Habilidades. Espionaje. Durante el combate. Antes de hechizo. Y patrimonio. A ver. Durante el combate. Antes de que se active ninguna unidad. Juega una carta de hechizo. Durante la rota de combate. Sigues pudiendo jugar solo una carta de hechizo. Es para jugar hechizos antes. Nah. Venga. Me voy a quedar con esta. El patrimonio. Con el patrimonio. Que la voy a gastar ya. Porque es. A ver. Mira. Si lo juego potenciada son seis. Con tres recursos. Antes de nada. Lo que voy a hacer es. Gastar el último movimiento. Para descubrir esta loseta. Mira. Esto es un asentamiento. No. Esto es el templo. Es verdad. No me interesa mucho el templo. La cabaña de la bruja. Que te lo pondrá en el escenario. Yo creo que lo voy a poner así. Esto estaba así. Así. Porque así. Voy a por esto. Que ahí tendría otro combate. De nivel cinco. Y ese sería otro recurso. Ahí sería coger los hechizos. La cosa es hacer uno, dos y ir para allá. Y la cabaña de la bruja. ¿Qué es lo que hacía? Esa cabaña de la bruja. Puedes o bien retirar una carta de habilidad de tu mano. O bien mirar la carta superior. De habilidades. Y añadirla a tu mano. O a tu descarte de habilidades. No me interesa mucho. Ya aquí es que no te pueden atacar directamente. Vale una, dos, tres y cuatro. Voy a gastar esta directamente para que me den tres monedas. Tres de oro. Y a ver. Con todo esto, antes de nada, pues vamos a mejorar unidades. A ver. Gasto esto. Para con treinta. Son diez, veinte. Veintinueve y uno treinta. Y dos cristales. Para subir de nivel a los arcángeles a una manada. Vale. Eso, haz así. Y ¿cuánto me vale comprar esto, los campeones? Doce. No, no tengo dinero ya. Suficiente. Los campeones para la siguiente, a lo mejor. Vale. Los arcángeles a Itocho están bien. Y eso antes de acabar la ronda. Vale. Pasamos a la siguiente ronda. Ronda número once. Esto va rápido. Vale. Yo creo que sí que podemos terminar el escenario en esta segunda parte. Esperemos. Vale. Pues generamos recursos que son veinte de oro. Cuatro recursos de minerales. Otro cuatro. Tres. Uno cuatro. Y otro cristal. Otro cristal. Por las producciones que tenemos de las minas. Esto no lo he subido, creo. Entonces serían veinticinco. Porque ahora produzco, tengo una, dos y tres. Esto no lo he subido. Una, dos y tres. Son cinco monedas más. Que no te gastan pastos solo. Uno, dos y tres. He conquistado esa misma antes. Vale. Esto lo ponemos otra vez a cero todo. Esto también. Y robamos cartas. Tengo tres. Puedo tener hasta seis. Cuatro. Cinco. Y seis. Vale. Vía de sangre. Cruzados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Seis cartas. Pues empezamos turno. A ver. Poner este. Vamos a hacer... Que no llevo justo para eso. Porque aquí es para coger hechizos. Uno y dos. Hombre. Por tres cojo un hechizo. Aprendo un hechizo. Pero no sé si con ese se puede hacer. A todo esto. Para asegurarnos vamos aquí. Uno y dos con el héroe secundario. Y vamos a ir luego allí. Vale. Y ahora con el héroe principal. Pues directamente. Un movimiento. Y nos metemos a este combate. Porque no quiere entrar en la tumba esa. Por no coger dos veces moral negativa. Vale. Pues nivel cinco. Lo mismo que antes. Son un bronce. Dos platas. Nivel cinco. Un bronce, dos platas y un oro. Un bronce, dos platas y un oro. Vale. Sí. Un bronce, dos platas y un oro. A ver. Campeones no pueden. Voy a dejar ahí. Estos son caballos del terror. Siete. Vale. A ver. Estos. Vampiros. Inches y medianos. Vale. A distancia. Pues es estos. Y estos. A distancia. Y los vampiros. Los vampiros van antes. Y los medianos ahí. Están bien cubiertos. Los hinches. Los liches. Vale. Eso es el ejército enemigo. Estos. Estos. Estos por aquí arriba. Descartados. Bueno. Pues a ver. Tengo más movimientos. Así que tampoco me preocupo mucho. Tengo dos hechizos. Solo puedo tirar uno por ronda. Así que. La maldición es quitar escudos. Los hinches no tienen escudo. Los caballos del terror tienen un escudo. A ver. La bendición a lo mejor es mejorar. Y no gastarla. Para luego. Lo que puedo hacer es. Sí. Voy a tirar la maldición. La maldición contra los caballeros del terror. Que es lo mejor. Vale. 18. Por eso me activo. Yo antes sí puedo tirar el hechizo. Tiro el hechizo de maldición. Sin potenciar. Que le quito menos uno del escudo. Vale. La unidad seleccionada sufre hasta un mínimo de cero. Vale. Entonces tiene cero de escudos. Esta maldita. Voy a poner aquí encima. Para acordarme. Que está maldita. Cuando esta unidad sufre un contraataque gana más uno de defensa. Sufre un contraatacado. Cada vez que le contraron contraatacas. Vale. Estos tienen cero de escudo. A ver. Pues activo a los arcángeles directamente. Venga. Vamos aquí. Y le meto con los arcángeles. Tengo algún ataque. No. Venga. Le meto con los arcángeles. Es siete menos cero. Pues siete. Justo me descargo. Vale. Fuera este hechizo. Y los caballeros. A la vez que destruyo el campo de batalla. Los caballeros del terror. Se va fuera de un golpe. Con mis arcángeles. Son los asesinos. Encima es que ahora tienen bastante más. Vale. Siguiente activación. Ellos tienen ocho. Yo nueve. Pues nueve. Los glifos. Los glifos. ¿A quién van a atacar? A los medianos. Venga. Uno. Dos y tres. Los glifos atacan a los medianos. Los medianos. No uso nada. Así que tiro directamente. Este dado. Menos uno. Vale. Pues dos. Dos daños. No me descargo. A ver. Podría jugar la bendición. Lo que pasa es que no la voy a poder recuperar. Es que la bendición es un hechizo muy potente. No, no. Que he usado maldición. No puedo usar bendición. No puedo usar otro hechizo. Nada. No he dicho nada. Descartas una katana. Bueno. Pues nada. Simplemente les hago menos uno. Dos daños. Y ellos hacen el contraataque. Lanza dos dados de ataque. Y resuelve el resultado mayor. Inhora las penalizaciones de combate. Siempre que ataquen ellos. Vale. Lanzan dos dados de ataque. Y resuelve siempre el dado más alto. Más alto. Inhora las penalizaciones de combate. Pues cero. Entonces me contraatacan con dos. Pues dos daños. Los grifos no tienen defensa. Vale. Ahora tocaría a los de ocho. Que son los vampiros. Los vampiros. Plata contra plata. Que son estos. Los cruzados. Uno. Los vampiros se activan y atacan a los cruzados. Y no al contraataque del enemigo. Después retira hasta dos de esta unidad. Vale. No contraatacan. Vale. Pues me atacan a los cruzados. Y no contraatacan a los cruzados. Menos uno. Vale. Hacen dos. Con dos. Cero. Y no. Y no la contraataque. Y no se curan. Porque ya han actuado. Vale. Ahora ya siete. He atacado yo. Así que serían primero mis fanáticos. Los fanáticos van a atacar a los hinches. Y no la penalizaciones de combate contra unidades adyacentes. Lo mío y es yo. Se elige una unidad adyacente al objetivo. Y atácala. Para este ataque. Que es tu daño es dos. O sea. Van a atacar aquí y aquí. O no. Si me muevo. Un adyacente. Pues me muevo aquí. Entonces. A cualquiera de los dos no le salía nada. Mejor. Luego me muevo después de atacar. Vale. Es cuando ataquen ellos. Vale. Es anactivo. Los fanáticos. Lo que voy a hacer es moverme. Uno. Después de atacar. Más de a distancia. Se atacan y luego se mueven uno. Si quieres. Ahora ya van. En los sus hinches. Que sus hinches. Hinches. ¿Por qué digo hinches? Madre mía. Linches. Atacan. Y eligen luego una unidad adyacente. Entonces. Bueno. Me da igual. Porque es un ataque de dos. Como tienen dos de defensa y tres. Pues no me haría nada. Simplemente me atacan a estos. Y los hinches sí que atacan solo con uno. Vale. Más uno. Que es cuatro. Menos uno. Tres daños. Tres daños. A mis fanáticos. Buena leche. Vale. Por ahora no voy a curar a nadie. Que no me hace falta. En principio. Vale. A quien le toca moverse. Ahora son los de seis. Que tengo yo dos de seis. Y él tiene a uno de seis. A lo mejor sí que me va a hacer falta. Usar otra ronda de combate. Yo creo. Vale. Vale. Primero serían los. Cruzados. Venga. Voy a activar primero los cruzados. Que ataco a los vampiros. Los vampiros. Vale. Son cuatro. Cuatro daños. Ahí se curan. Qué putado. Cada vez que ataquen. Y no das el contraataque del enemigo. Cuando ataca. Ah bueno. Eso no es contraataque. Claro. Estas habilidades. Yo creo que las estoy usando mal. Es ataque. No las prenderaciones de combate. Vamos a revisarlo. Bueno. Pero viéndolo. Sí que es verdad que seguramente lo haya activado. Esto es solo la flecha. El hacha significa que es solo cuando ataque. Entonces el contraataque sale otro símbolo. Entonces estas habilidades solo se usan cuando ataque. Por ejemplo. Este ahora no hace el contraataque. Eso ahí no era el contraataque. Porque claro. Eso es para esa habilidad. Igual que este. Este cuando haga el contraataque no usa esto. Vale. Entonces esas unidades. En la anterior. Ves. Esto sí que es el contraataque. Ese símbolo. No se puede apreciar que sale una espada así con el contraataque. Claro. Eso seguramente lo haya usado. Pero tanto a favor como en contra. Lo he usado. Vale. Pero seguramente que más en contra. Porque en mis unidades normalmente. No tienen eso. Puedes volver a tirar el contraataque de esta unidad. Vale. Y esas de relojes en el momento que se efectúe. Vale. En definitiva. ¿Qué he dicho yo? Hemos. Atacado con los inches. ¿No? He tirado el dado. Que he hecho. Ya me he despistado. A ver. No sé qué es lo que he hecho. Estos inches han atacado. Era 7. Se ha activado 7. Se han activado mis cruzados. Los inches ya se han activado. Ah. Eran los cruzados. Han atacado. Vale. Sí. Tenían que contraatacar los vampiros. Es verdad. Contraatacar a los vampiros. Que les he hecho solo el pelestrano. Pero no se curan. Que sí se activan otra vez. Menos 1. Vale. 2. Como tienen 2 de defensa. No les hacen nada. Y ya solo quedaría activarse mis tiradores y sus medianos. Primero activo mis tiradores. Que bueno. Pues a ver. Los medianos me les puedo cargar. Me puedo cargar. Es que les ataco dos veces. A los inches. O a los vampiros. Los vampiros se activan. Solo están a 2 de vida. Y los inches están a... Están a 4 o a 2 de vida también. Para morir. No. Los inches están a 1 de vida solo. ¿Quién me interesaría más? Es que se van a activar los medianos. Los medianos. Pueden atacar a mis... A mis glifos. No. Bueno. Atacar a mis tiradores. A mis tiradores les pueden hacer daño. Si les defiendo no. Si les defiendo no. O sea. Porque me les puedan reducir. Al final. No les puedo cargar antes. Hombre. Descargarme mejor a una unidad un poco más avanzada. Ah. Bueno. No. Que tienen que atacar a mis glifos. A mis glifos les atacan. Y ellos sí que contraatacan. El lanzador se les ataca y resuelve el resultado mayor. Ignora las penalizaciones de combate. Vale. Entonces. Si que les atacan. Les puedo defender. Porque si sacan un más uno. Son tres. Y con uno de defensa serían dos. Y me les dan la vuelta a los glifos. Pero bueno. Podría subir a los glifos. No pasaría nada. Pero voy a atacar con los tiradores a los vampiros. Venga. Que solo les queda uno de vida. No. A los hinches. A los hinches que les quedan dos de vida. Vale. Aunque se salgan dos veces menos uno me les cargo. Venga. Ataco con los tiradores a los hinches. A los linches. Menos uno. Bueno. Un daño solo. Se pone con cinco. Y como no está adyacente. Pues les vuelvo a atacar. Venga. Menos uno también. Y ahora son seis de vida. Me cargo a los hinches. Linches. Selección. Vale. Esto es fuera. Y ya los medianos se activarían. Los medianos atacarían a los glifos y se separarían. Porque sería lo suyo. Lo más lógico. Vale. Atacan a los glifos. Los medianos. Y yo antes de que tienen eso voy a jugar esta defensa y la activo para que tener dos de defensa. Si no me les dan la vuelta. Vale. Pues menos uno. Entonces hacen un daño solo. Como he hecho dos de defensa pues no me harían nada. Y contraatacan mis glifos que contraatacan infinito. Que es menos uno. Vale. Pues dos. Con tres heridas que tienen. Fuera. Bien. No me hace falta hacer otro combate. Perfecto. Medianos fuera. Aquí. Y vamos a colocar a todos mis tropas asustados. Ah no. No. Espera. Espera. Estaban aquí. Aquí. ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Que quedan todavía los vampiros. Yo estaba aquí. Eso. Bueno. Ahora sí. Como no he terminado la ronda tendría que activar otra ronda de combate. Vale. Gastando un movimiento. Es la putada. Bueno. Venga. Quitamos todo esto. Estas activaciones. Y bueno. Pues vamos a por ellos. Al final se activan mis arcángeles. Que me voy a poner aquí. Activo mis arcángeles. Y bueno. Esto. Está hecho ya. Más uno. La putada es que ha gastado una. Bueno. Ocho. Menos cero. Pues ocho. Tienen cinco. Tienen ya cuatro daños. Pues los vampiros. Fuera. Antes de que se active. Estos son de plata. Tres y dos. Vale. Ahora sí. Ya quitamos todo. Esto lo dejamos en su sitio. Por acá. Y por acá. Y hemos ganado este combate. Uno, dos, tres, cuatro. Estas me las quedo. Vale. Eso se queda igual. Entonces. Primero. No era este. Era este. Aquí ponemos un cubito. Ganamos otro cristal. Y ganamos uno más de producción. De cristales. Que eso lo tengo que revisar también. Porque tengo aquí el más uno. No. Aquí uno y dos. Vale. Sí. Lo tengo bien. Produzco dos de cristales. Y me quedaría un movimiento. La puta es eso. Que me he gastado un movimiento a lo absurdo. Puedo ir por los hechizos. Me interesa. La cabaña de la bruja. O la cabaña de la bruja es la que no me interesa. Y dijimos que al final era retirar. O bien retirar una carta de habilidad de tu mano. O bien miro la carta superior. No. No quiero retirar ninguna carta. Entonces. Con un movimiento que nos queda. Nos movemos aquí. Y lo que hacemos es buscar. En el mazo de hechizos. Dos hechizos. Este es en contragolpena. A ver. Que sale. Flecha mágica. Está bien. O escudo de fuego. La flecha mágica me parece más directa. Venga. Me la quedo en la mano. La flecha mágica. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Podría robar otra carta. Podría robar otra carta.